Música Yo he nacido en Carmona, jugábamos al marro, que se llamaba, jugábamos a la pica, que se le daba así un palo a una pica y saltaba y le cascaba así y iba por ahí allá, y a las canicas, y luego pues a lo mejor con garojos hacíamos unos bueyes o ideábamos como unos carros y eso es lo que nos entretenía, a los bolos, cuando ya tenía edad para eso, a los bolos en las callejas. Me gustaba mucho cantar y bueno, me gustaba mucho el ganado, entonces pues a mí me aprovechaban para cuidar las vacas en los pravos o ir a buscarlas. ¿Detrás de la vida? ¿Después de morirse? Nada, nada que va a haber. A la vista está, como decía Cagancho, callado está dicho eso, pero yo además te como de todo, un poco las lentejas no creas que tal, fumé hasta los 18 años, yo con 16, no tenía 17, ya estaba tirando cálitos. Las capitales en sí no me gustan, a mí me gustan los pueblos y la gente de los pueblos, no lo puedo remediar, no es que sea Santurreón ni mucho menos, pero yo las tradiciones me gusta conservarlas, tengo que ser de las lindes y la de Balbanuz, porque si no la señora, cuando me veo un poco caído me levanto, quiero, digo no, esto no puede ser, para adelante. Y la verdad es que el cantar me ha salvado muchas, muchas de esas, porque yo cantando ya me relajo entero. Soy el peor bailador que hay en la historia. ¿Tu señora la conquistaste o te conquistó? Yo creo que se le apareció la Virgen. Sí, cuando estoy un poco acelerado me pongo hasta romántico. No, eso nunca. Nunca, yo creo que el fin no justifica los medios. Yo te digo una cosa, tengo bastante admiración en personas, vamos, que esté ahora eso por Miguel Ángel Revilla. Todo lo que no sea violencia me gusta. Y hablando de fútbol, ¿cuál es tu equipo preferido en primera división? Hombre, aunque esté mal decirlo, el Sporting de Gijón. ¿En primera división? El Sporting es de primera, hombre. Porque lo que hay que hacer en este mundo, yo digo que convivir todo el mundo, pero no buscar las guerras, ni buscar... Y eso, yo no sé, a mí me cae muy mal Estados Unidos, aunque algunos presidentes me han caído bien, pero es que yo no puedo ver un país que está buscando... No es que buscan, es que encisca a los demás, además. ¿Que encisca? Encisca, sí. Tú no sabes lo que es enciscar. No. Pues eso es igual que ti. Eso es carmoniego. Sí, si dos se quieren engarrar, tú los enciscas. ¡Mójale a los demás! Enciscar es jalearle, ¿no entiendes? Para que se meta en... Porque en Carmona hay una forma especial de hablar. Sí, sí, hay una... Hay muchas palabras, ¿no? Yo ya se me han olvidado muchas, pero sí, sí, es verdad. Estoy contento porque todos los chavales que he dado clases, entre ellos a ti, que eras malísimo... Bueno, no eras tan malo, no eres tan malo. Nos ha habido peores. Y eso, pues, ¿todavía se acuerdan? Todos los años me dan una comida... Bueno, porque es que hay que decir que aparte de ser el número uno en el cante, para mi forma de ver, que esto es muy particular... Se te agradece mucho, Toni. Luego has sido el maestro de los que ahora mismo, de los pocos, de los pocos, pero en fin, de los pocos que ahora mismo son los mejores cantadores de Cantabria, jóvenes. Sí, sí, de los jóvenes sí, eso lo puedo decir, vamos. Las escuelas de folclore sirven para algo. Todas las escuelas sirven para algo, claro. Estamos al lado de un instituto como... Para no decir lo contrario. Porque la escuela es la base principal de que... Alguien puede salir con cualidades, pero siempre hay... Todos los días aprendemos algo. Yo todavía tengo una pila de años y sigo aprendiendo algo algún día. Así que esta es la escuela de cartes, que hace siete o ocho años, no me acuerdo ya... No, diez años. Ya no me acuerdo. Es para no decir la edad de ellas. Y de ahí salieron, y salieron unos cuantos cantadores más, como son Verdeja, como son Panín, como son Álvaro, Tazón, el de Santoña. Todos esos salieron de la escuela de cartes. Que la verdad que cuando aquello había mucha afición, mucha cosa, y es lo que todavía nosotros, Lourdes y yo, vamos a empezar el jueves, a volver a ver si hay chavales por ahí que... Los hay, ¿eh? Los hay, chavales y chavalas. Y por eso digo que es que hay que crear escuelas y apoyar todo lo que sea esto. Lo mismo estos festivales, que todo lo que haga falta ser por el folclore. Porque el folclore son las raíces de la tierra. El que diga lo contrario, mienta. Pues hombre, a mí la copla me gusta mucho. El baile andaluz, el flamenco, sobre todo me gusta. De queso y empatán, claro. Y te voy a decir una cosa. La música mexicana, la de los mariachis, es una música especial. Te gusta cantar, ¿verdad? Hombre, a mí como decía Masio, a mí me gusta cantar más que los pollos la masa. Sí, yo disfruto cantando. Y creo que el que no disfrute cantando no llega. Yo creo que esa es la mayor suerte que tengo. Que disfruto cantando y todos los cantadores que disfrutan cantando, vamos, le dan... Porque es que las canciones, sea montañesa, sea lo que sea, yo no me puedo comparar cantando una mexicana a un mexicano porque los mexicanos sienten lo suyo. Y el andaluz lo mismo, el flamenco y todo eso. Puedes aproximarte. Pero tú, lo de tu tierra tienes que estar pensando. Que si estás cantando una canción, tienes que estar como si estarías allí. ¿No entiendes? Y Cantabria, Pefín del Río y otro señor que era director de los Feón Cantabro un día, hablando entre ellos, dice, es que este tiene la voz de Avellano. Dice, porque dobla muy bien. ¿Entiendes? Y claro, no sé si era del Cantabro, era el Padre Ibarbia, que yo no he visto a tío con las manos dirigiendo como aquel hombre. Dirigía que daba gusto. Y dice, es que tiene la voz de Avellano. Y eso es en sí, pues lo que yo creo que más bien hago yo. Yo me pongo cuando... No todas, claro, no todas, pero yo tengo canciones que las vivo. En los montes de Carmona, se oyen sonar los campanos. Señal que la nieve asoma y desciende los ganados. Bajan cruzando la loma verde de los puertos más altos. Abandonando las grañas donde arrancaron los pastos. ¿Dónde pasaron las horas de primavera y verano? Entre rescos y veredas, entre lobos y venados. Y agropando, si una y otra, bajan del monte hacia el llano. Pasando por las laderas, entre bardales y escajones. Y una vez en carretera es contemplado su pasón. Porque la estampa es muy bella bajo el son de los badajos. Ya entra el pastor en el pueblo, al ganado danse el batón. Larva, carvaca, muy gordas y muy los de dolor, jatos. Y se meten en la atasca, allá beben los norbazos. Y el perro con sus carranclas se sienta al pie de su amor. Viva Carmona señores, ese hermoso pueblo cantabrón. Y beban los carbóniegos con sus ganados odancos. ¿Tu color preferido cuál es? A mí el color preferido, el rojo. No te rías, no te rías que no es por ninguna cosa de esas. ¿Y tu número preferido? Mi número preferido, pues no lo tengo por la niña bonita, el 15. Aunque tu vida laboral no ha sido la de cantante profesional, en realidad eres y serás recordado y pasarás a la historia de esta tierra como cantante. Pues sí, sí, creo que sí, me ha valido mucho eso también. Hay que decir las cosas como son. Yo en esta vida he tenido que dar muchas volteretas para... He hecho de todo, de todo hecho. Y... Fue usted huevero. Eso, eso ya fue muy acá. Yo empecé de Barman en Lierganes, en el Hotel Continental. Después fui, con 15 años o así, a Santoña. Y allí era lechero. Vendía con un carro y un caballo. Estaba en casa de unos señores que él era encargado de... De... De conservas... Albo... Era Albo... Orlando. De Orlando. Y entonces... De ahí... Me trajo mi padre ya para trabajar con... Con mi hermano y con ellos a... A los eucaliptos. Ya he tenido cerca de 17 años. Y... Y eso duramos hasta que... A los eucaliptos te refieres a cortar. A cortar y a cargar y a pelar. Y a pelar y a todo. A todos los... Y a cargar a los camiones que entonces no es igual que... O sea, trabajando para las madereras. Exactamente. Normalmente para... Para el Niace. Y... Ahí... Empecé ahí. Y luego... Ya cuando eso... Dijo mi padre que no porque tuve... Se me escapó un hacha arreglando un tocón. Y... Me pegó el hacha aquí y casi me mata. Casi me mato. Bueno... Y dijo mi padre que es la que voy. Y entonces mi padre se metió a... A trabajar... Para hacer el aeropuerto Parallas. En la carretera. En la carretera esa. Y... Yo me metí en talleres de astillero pero... A una contrata. De un contratista que había. Pero entrábamos a las cantras y a todo. Y salíamos igual que los mineros. Igual. Teníamos que ducharnos igual que los mineros. Porque salíamos... Es... Y luego a limpiar los cascos y a pintarlo y a todo eso. Bien. Y de ahí... Pues ya entonces... Decías antes que una ilusión que tenía yo siempre era... A ver... Ser camionero. Y poco a poco pues lo fui consiguiendo. Hasta que... Llegué a ser... Chofer de primera. Y andaba a media España. Bueno... Ahí... En esa época que... Que viajabas a Andalucía. Viajabas por media España. Tuviste una... Una anécdota muy curiosa con la Guardia Civil. ¿No? Ah... Eso sí. Era la carrera... Eso era viniendo de Asturias. ¿Cómo... ¿Cómo fue eso? Pues eso fue que... Resulta que yo... Cuando aquel tenía además... Un... Un... Un buen viaje. Porque es que iba por botellas del agua de solares... A Gijón. Allá llevaba alguna cosa... Y eso... Mercancía. Y para acá... Y los tenía... El camión... Como... La caja de... Las vacas. De... Paganado. ¿No? Y ahí te cargaban a granel... Y te metían... Paja y eso... Para que no se rompieran los... Y claro... La caja era... Un poco... Ya lo justo... Para que daba la medida de... Reglamentaria. Y el espejo tenías que sacarle... Bastante. De lo que era la cabina. El retrovisor. Sí. Y entonces pues... Tenían mala fama los... Los guardias de... Cuando aquel... Vamos... Mala fama en el sentido que te multaban mucho... Los de... Los de San Vicente la barquera. Y subiendo de... De... De la Madrid para acá... Pues... Antes... Hay una cuesta que sube... Y que después... Bajas otra cuesta acá... Y llegas a Treceño... Y a la derecha... Es una cuesta pues... Y claro... Estaba marcada que no se podía adelantar... Y yo... Como siempre iba en el camión... Y iba cantando... Venga a cantar... Venga a cantar... Y esto... Y yo ya... Pi... 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 Y miraba... Y eran los motoristas... Y yo digo... Yo no les doy paso... Aquí está prohibido pasar... Y yo no tengo por qué darles paso... Bueno... Y ya cuando llegó la rectuca de arriba... Me pasan... Paran... Y había un... Un depósito de la leche allí a la derecha... Y... Y había... Pues... Entraba el camión de la leche allí... Me manda a aparcar allí... Un tío con... Un mal genio... Me manda a aparcar allí... Y me dice... Oiga... ¿Usted no nos ha oído? Pues sí... Sí los ha oído... Y entonces... ¿Cómo no nos ha dado el paso? Porque no nos puede dar paso... Que es línea continua... No, no... Digo... No es así... Y el otro se había quedado al otro lado... Y... Y dice... Muy bien hombre... Muy bien contestado... Y esa radio... ¿Por qué no la apaga? ¿Por qué no la apagaba? Y usted iba escuchando la radio... Que le hemos estado oyendo... Y digo... Yo la radio... No, no, no... No, no... De verdad... ¿Cómo que no? No me diga usted mentiras... Le digo a usted que yo no... No tengo radio... ¿Qué? Mire usted... A ver dónde está la radio en el camión... O sea... Muy bien... Le dio una rabia... Y... Y ya sabes que llevaban... Un chisme así... Los camiones... Que era... La identificación... ¿No? Fiscal o no sé cómo era... Y... Deme la... La documentación... Le doy la documentación... Y el otro... Casi se reía... Se daba la vuelta y se reía... Porque veía que había metido... Y... Mira... Se pone así a mirar... Y en esto había parado... En el otro lado que había también donde parar... Uno de Solares... Que era fontanero... Y tenía por allí una obra... Y me conoció... Y paro a ver qué me pasaba... Y paro a ver qué me pasaba... Y el otro se reía... Y el otro se reía... Se escojula... Le daba más rabia que se reía al otro... Que eso... Y bueno... Pues arranqué... Y al cabo de cierto tiempo... Pues en la avenida de Asturias... Los sábados normalmente... Pues veníamos varios camiones... Y parábamos... Y parábamos en la Madrid... Y había allí dos... Un coche... Un... Un Renault... Y... Y dos tomando Cuba Libre en la... Y entramos Guillermón... El carbonero de Santander... Y yo y tal... Siempre parábamos allí... O más acá... O no sé... Y bueno... Y estábamos allí tomando con él... Y se acerca uno y dice... Oiga... ¿Usted no es el de aquel camión? Digo... Pero está bien aparcado... Porque nos habíamos metido en la carretera... Que entraba para el pueblo... Y dice... Sí... ¿Y por qué no canta ahora? Ah... Usted... Usted... En la canción del otro día... Y salta Guillermón... Si quiere le canto yo... Pero es canto mucho peor que este... Mira... Se armó una huelga... Pescaron una borrachera... Los motoristas... Que tuvo que venir... El coche de eso... Le llamaron... Disimuladamente... Y allí dejaron el coche... Sí... Pero decía que era la radio... O sea... Ni con la radio si no tengo radio... Adiós... Ven aquí a mi lado... Mi moreno cam... Que quiero cantarle... A mi tierra roca... Le cantaré a mi niñez... Cuando yo hice de pastor... Montañas de Santander... Oriego en el corazón... Mi juguete fue un callado... Un perro con un zorrón... Corría tras el ganado... Entre Asturias y León... Entre Asturias y León... Más todo lo que perdí... Por bien perdido lo doy... Por si no pudiera hoy... Cantarle a mi tierra... Ven aquí a mi lado... Mi moreno cam... Que quiero cantarle... A mi tierra... Más al perderme niñez... Perdí mil hogares tiernos... La tranquila pequeñez... De mis paisajes secretos... Perdí mi paz aldeana... Perdí la fiel compañía... De una gente campechana... Que aquí reúne la vea... Más todo lo que perdí... Por bien perdido lo doy... Por si no pudiera hoy... Cantarle a mi tierra así... Ven aquí a mi lado... Mi moreno cam... Que quiero cantarle... A mi tierra... Evidentemente una vida llena de anécdotas... Bueno es que... Después de ser camionero... Ya fuiste lotero... No que va hombre... Después de... Yo cuando me casé fue cuando dejé el camión... Me metieron por mediación... Todo hay que decirlo... Por mediación que cantaba en el Garcilaso... Pues metieron en la Inyace... Prometiéndome unas cosas... Que después no cumplieron... Y al año... Al año pues... Me marché... Ganaba muy poco... Ganaba muy poco... Como que me quería volver de camionero otra vez... Y el mismo camionero me dijo... Mira aguanta un poco Benito... Que no creas que esto está muy bien... Y tal y que cual... Aguanta un poco hombre y tal... Y aguanté... Y entonces me ofrecieron ir a trabajar a UTI... A Corrales... Un amigo... Que había ido a la escuela conmigo... Y allí era... Un jefe... Y... Pero bueno... Pero tú Benito... Yo creí que tú... Porque... Al mismo tiempo de estar en la Inyace... Fue cuando empecé a vender sobaos aparte... ¿Entiendes? Porque claro... No me llegaba el presupuesto... Y... Y ganaba ya casi más con los sobaos que con... Que lo ganaba... Bueno... Total que me ofrecen lo de Corrales... Y dice... Aquí vas a ganar... A la jornada... Tanto... Y a la... A los relevos... Tanto... Y digo... No, no, no... Pues sí... Y acepté... Y al año entré a... A Corrales... Y allí estuve cinco años hasta que... Fue a menos la fábrica... Y yo... Quedé despedido... Vamos... Y entonces... Fue cuando... Como tenía lo de los sobaos... Y repartía también legumbres de la Asturiana... Yo no... No creas... Andaba por ahí a las once o a las dos de la noche... No, no... Si ya te digo que yo... A mí no me lo han regalado... Pero siempre cantando además... No, no... Y donde me liaba... Y donde menos lo pensaba... Pocos sitios había que no... Sobre todo al terminar... Al terminar yo... Después de mi trabajo... Tal... Y ahí fue cuando ya estaba en el Garcilaso... Ya había entrado en el Garcilaso... Y claro... Pues... A mí me valió mucho lo del cante... Para hacer los clientes que hice... Primero de... De lo que tenía... De los sobaos y eso... Y después... De la lotería... Porque es muy bueno que te conozcan... Es muy bueno... Y luego... Como tiene... Tiene... Es una persona que... Que vamos... Que confían en ti... Pues... Después lo que hay que hacer... Es portarse en este mundo... Como hay que portarse... Y nada más... ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo entraste tú en el coro? Que de alguna forma... También hay que reconocer... Si como solista... Para mí al menos... Eres el número uno... En el plano de coros... En coros en Cantabria... Es el Garcilaso... El... Digamos... El número uno en la historia... Aunque hoy en día... Los hay también... Muy bien dirigidos... Y que lo hace muy bonito... Pero el Garcilaso... Evidentemente... Es el number one... ¿Cómo entraste en el Garcilaso? Pues el Garcilaso... Entré... Pues precisamente... Pues... Casualidades que hay en la vida... ¿No? No casualidades... El caer en un sitio... En la... En la cosa... En el instante que... Que hay allí... Entré recomendado... Por un jugador de bolos... Quintana... Virgilio Quintana... Y... Un gran cantador... Que era... Pero ahora lírico... Que es muy famoso aquí... Era... Muy famoso... Aquilino... El de aquí... Aquilino Ceballos... De Torravega... Eso le dijeron... Porque yo cantaba mucho... Después... Como era... Muy aficionado a los bolos... También... Me juntaba con Quintana... Y con los de los bolos... Y cantábamos... Por ahí... A Argaya... Y... Entonces... Este... Quintana... Llamó un día a Pepín... Por teléfono... Coño... No puede venir... Que hay aquí uno... Cuentando que está... De Mayavia... En La Llama... Allí estaba... La bolera Mayavia... Tú no lo conociste... Igual ya... Y... Y tal... Y entonces... No sé qué otro día... Con Aquilino... Pues... Lo mismo... Coño... Pues... Tráemele para acá... A ver... Y un día quedé... Y vine con mi amigo... De los más amigos que tengo yo... El Indio de Solares... Que... Entonces... Estaba de pasante del notario... Y cantábamos a Dú... A nuestro estilo... A estilo compadre... ¿No? Y... 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 Y vinimos al ensayo... Y era... Se ensayaba en... Cerca de la... De la... En la inmobiliaria... Allí un poco para abajo... Y... Y... Y bueno... Subimos... Yo no había oído cantar al Garcilaso nunca... En... En disco sí... Pero en... En persona... Nunca... No lo había oído cantar nunca... Y viene... Y subimos y tal... Y bueno... Nos presentaron... Y dice... Bueno... Pues para que no te pongas nervioso... Y tal y lo cual... Si queréis esperar al ensayo... Y si no... Iros por ahí a tomar algo... Y dentro de tal... Volvéis... Y pues bueno... Pues bueno... Fuemos... Eso... Y fuimos allí al bar... La cepa de Torra Vega... Que... Que eso... Y tuvieron que ir a... A buscarnos... Y nos lo íbamos allí a canta... Y tuvieron que ir a buscarnos... Como te lo estoy contando... Y esto estaba en un primer piso... Total que entro... Y dice... Bueno... ¿Qué canta usted por yo? Montañesa y... Asturiana... Creo que canta usted Asturiana... Bien... No... Pues sí... Bueno... Eso dicen... Y tal... A ver... Cánteme una... Y... Y le cante... Ni barrio como mi barrio... Y viene él... Y dice... Espere un poco... A ver... Cántemela en este tono... Me bajó el tono... Y... Y sí... Y entré... Cogí el tono... Y... Y la canté... Bien... Ahora... Cánteme en este tono... Y me dio el tono... Otro más alto... Y se le cogí también... Muy bien... Y... A ver... Cánteme una Asturiana... Y le cante... A decisión de mis amores... Y... Y tal... A ver... Cánteme en este tono... Yo... Todo lo que me pidió... Le hice... Y... Pues... Para mí... Ustedes... Vale... Bueno... Conforme con eso... Y es que yo quería que mi compañero también... Quería entrar y tal... Eso ya no puede ser... Dice... Porque... Ahora tenemos... Mucha gente... Y no sé... Que no es cuanto... Y entonces... Me dijo... ¿Podría venir usted a cantar el... Por la patrona aquí... A... A... A Torlavega... Y... Y... ¿Qué día es? Pues tal... Cantamos tal día... Y era el día... Nuestra señora precisamente... Me parece... O la víspera... Por la noche... Y digo... Vale... Bueno... Bueno... Pues... Así quedamos... Y... Resulta que para venir... Claro... Para que yo no... No tenía ni coches... Ni... Y de... De... Solares a Torlavega... Había un autobús... Pero era al revés... Iba para allá... En vez... A esas horas iba para allá... No venía para acá... Bueno... Y... Y me puse en la gasolinera... A media tarde... No creas que... Por si acaso... Y... Benito... ¿Dónde vas? Me decía desde la gasolinera... José... Digo... Voy a Torlavega... Que voy a cantar... No me jodas... Sí... Me cago en la más salada... Y... Me hacía falta... Encontrar un coche para ir para allá... A Torlavega... Ya miraré... Ya ver... Tú... Tranquilo... Estate ahí... Y en esto... Llegó... Entró ahí un tío... Con un coche... Todavía me acuerdo... Como se veía... Un... Fía... A Ar... O no sé... Que se llamaba... De estos de rally... Entró... ¡Ram! 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 Yo... ¿Qué coño pensé yo? Digo... Con este loco... Y me dice... José... Benito... Ya tienes plaza... ¡Hala! Sube con este que este... Va a recoger el premio... Y va a recoger el premio... Que había ganado... El rally... Un rally que se hacía en Torlavega... Me dijo... Vamos a arrancar del cruce de solares... No habíamos andado eso... Íbamos a más de cien... ¿Qué? Corro mucho... Y digo... No... No sé... Y yo en aquello muy bien... Pero cuando empezó a subir la montaña... Aquellas cruces... Le digo... Oye... Arrimate más a la derecha... Que no sea que... Bajemos al Pravo... Le decía yo... Yo ya cogí un poco confiado con él... Y yo me agarraba... Y dice... ¿Qué? ¿Tienes miedo? Miedo... Dice... Miedo... No sé... ¿Qué te diría? Digo... Ya llegamos a... Y me dejó enfrente de la Villa Madrid... Que era donde... El bar de Ernesto y eso... Y... Y... Me apeo... Y dice... Néstor... ¿Qué te pasa? Que vienes pálido... ¿Pálido? Y dice... Joder... Menudo coche... Ese es el que ha ganado el rally... Y tal... Y igual... Digo... ¡Madre que le parió! Pasé por el miedo... Y cantamos... Y cantaba esa noche... Al descanso... Bajaron al descanso... Y me dieron un chaleco... Y un palo... Y... Y viene Pepín... Ven para acá... A ver... Me dio el... El tono de la canción... Porque... Iba a cantar esa... Y... Y otra... Y dice... A ver... Y me dio el tono... Y perfectamente... Vale, eh... Vale... Tú tranquilo... Tú tranquilo... Y mientras estaba esperando abajo... Cuando estaban cantando ellos... Pues... Yo estaba allí arrimado... Y me... Estaba el alcalde... De Torravel... Que era collado entonces... Antiguamente... Y ese me había oído cantar... Un día no sé dónde... Me había oído cantar... Y tú... ¿Qué... ¿Qué haces? ¡Ay! Y tú cantas muy bien... ¿Por qué? No sé... No es que yo... Voy a cantar... Después del descanso... Ah, bueno... Ah, bueno... Y... Y después del descanso... Y... Me mandaban repitar... Bueno... En el periódico... Todavía... Tengo el recorte del periódico... De... De aquella noche... Y... Y ya te digo... Y esa fue la... Cosa... Y entonces... Pues yo no podía... No podía... Eh... Claro... El camión... Yo tenía mi... Trabajo... Y me lo pusieron fácil, eh... Me lo pusieron fácil... Porque me pagaban los gastos... Y... Si... Eso... Ir y venir... Y nada más que ensayaba una vez a... Los demás dos... Yo... Una... Y... Y la verdad que... Fue... Fue una escuela para mí... Una escuela... No es... En sí que me enseñaran... A cantar... Sino... Que aprendí yo a cantar... Aprendí yo a coger los tonos... Aprendí a... A llevar el compás... Y a... A todo eso... Y... Y fue para mí... Fue la escuela... Siempre lo diré... Después vino... El... El dúo... El Cantabria... Con Ernesto... Luego estuviste un tiempo de solista... Luego el trío Cantabria... Etcétera... Etcétera... Pero eso si te parece bien... Vamos a dejarlo para otro día... Para otro capítulo... Sí... Porque si no... Este... No vas a tener bastante... No tenemos cinta... ¡Ja, ja, ja, ja! Como siempre... Siempre nos pasa igual... Bueno... Pues mira... Es que son cosas... Que en sí... Te gusta... Y claro... Una cosa trae otra... ¿No? Pero... Lo que yo quisiera es eso... Que no se perdiera esto... Que... 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 Alguien... Alguien diría... Vamos... Vamos a poner esto de una manera... Que la gente... Se entiere lo que era esto... Y cómo es... Y cómo tiene que ser... ¿Entiendes? Pero... No veo arte... El... Gobierno... Ahora parece que no está haciendo mucho por el tema... Juan... Bueno... Si... Ya sabes... Sabes que me tienes grabado en otras... Y no digo mentiras... Pocas veces se han preocupado auténticamente por lo que es el folclore... Porque es que... Vamos a ver... El folclore de una tierra... Si yo te oigo a ti cantar... Por flamenco... O por eso... Sé que eres del sur... ¿No entiendes? O por lo menos andaluz... Y si oigo a una J. Navarra... Es que es navarro... Y si oigo a una asturiana... Es asturiano... Y si oigo a una montañera... Incluso... De Extremadura... Y... Porque... Por cierto... Te tengo que decir que yo veo eso... Y tienen un folclore... Pero muy rico... Que yo no lo conocía... Pero muy rico... Muy rico... En cante y en baile... ¿Entiendes? Y además tienen... Una pila escuelas hay de... Y de... Agrupaciones... Terribles... Pero preciosas... Ya te digo... Y es una pena... Y en Galicia... En Galicia... Son como... En cualquier rincón... Se preocupan de los suyos... De los suyos... Sí... Son más... Son más esos que nosotros... Nosotros tenemos mucho de boca... De bo... Y poco de guarnizo... Bueno... Vamos a presentar aquí a Rita... Rita la cantadora... Que ha estado aquí acompañándonos... Mira... Mira... ¿Qué? Mira la cámara... Mira la cámara... Mira la cámara... Que salgas tú... Cuki... ¡Hombre! ¡Hombre! Esta es una pelotillera... Y una arrastrada... Lo dicho Benito... Muchísimas gracias... Y seguiremos hablando... De la trayectoria ya artística... Que es lo que nos queda... Gracias a ti... Y ya sabes que... Conmigo... Lo que quieras... Ok... ¿Entiendes? Y... Y para la gente pues que... El que quiera... Eso y... Y si alguien quiere aprender... Si algún chaval quiere aprender... Y le hace ilusión... Ya no... Ya no... Ya no me... Si te llaman esas cosas... No les puedes tú más o menos orientar... Pero ya sabes lo que me pasó... Con la última escuela... Que volví a poner en... En marcha... En... Y con todas las facilidades... Del ayuntamiento... Y con... Un local cojonudo... Y... Y resulta que se me presenta al mes o así... Cuando ya tenía quince... Ya... Chavales y... Eh... El mayor era uno de... De aquí de Mijarojos... Que tendría... Treinta años... Pero los demás todos críos y crías... ¿Y qué pasó? Pues nada... Que el ayuntamiento... Me dio todas las facilidades del mundo... Y... Y los de la tercera edad igual... Que era el local de... De reunión de la tercera edad... ¿Dónde? ¿En Cartes? En Cartes... En el Torreón mismo... Sí, sí, sí... Y se me presenta el tío... Allí un día... Y dice... Benito, ahí te está esperando... Aquel que anda allí... Por allí dando vueltas... Ha preguntado por ti... Bueno... No sé qué caras... Y yo ya estaba ensayando a los críos... Y normalmente a las madres y esas... Las dejaba en la antesala... Y dice... Los críos solos... Al grano que se nos corta... Y entonces vino el tío... Y dice... Usted es Benito Díaz... Y... Usted tiene título para... Para... Para enseñar a... Dar lecciones de... Título yo... ¿A qué santo necesito yo título? Y... Y... No, no... Es que tiene que tener usted... Título musical... Para poder... Pero qué dice usted, hombre... Pero qué dice usted... Encima que... Poco menos que lo hago gratis... Y... Y... Y dice... No, y es que tiene que declararlo usted Hacienda... Hacienda... Pero si todavía... Os he cobrado algo... No... Pues entonces que voy a declarar Hacienda... Dice... Pero qué dice usted, hombre... Pero así... De autores era... De autores... De autores, sí, señor... Autores de Torre la Vega... No sé de dónde sería... Bueno... Y... Y se les hizo la... No, no... Que se lo dije a... Al alcalde... Digo... Yo no quiero saber nada de esto... Pues no... No... Yo no me complico la vida... Voy a sacar yo un título... Ahora de qué... Si no... Pues hombre, por Dios... Y... Y... No, no... Y hoy en día... Todos los coros... Les exigen tener... Un... Que tenga título musical... El director... El director... Pero bueno... Pero bueno... ¿Cuántos directores hay? Pepín del Río no lo tenía... No, no, no... Está claro... Está claro... Bueno... La verdad... Bueno, pues no tenía yo noticia de él... ¿Y qué pasa? ¿Por eso se dejó de hacer la escuela? ¿Ese fue en Cártez? ¿Con el alcalde actual? Sí, sí, sí... Y nada... Él... Con unas facilidades terribles... Bueno, no sé si era este todavía... O era Nino todavía... No, no, no... Era este... Y con todas las facilidades del mundo... Hombre, eso vamos a moverlo... Como la sociedad... No, no, no... Yo ya no quiero más líos... Ya no quiero más líos... Lo he dicho, Benito... Que si no acaba la cinta ya... Que está ahí... Parpadeando la lucecita colorada... No, ya está... Así que ya está... Muchas gracias... A ti, Antonio... Cristina... Ay, qué bien, qué bien te está... El pañuelo colorado... Ay, qué bien, qué bien te está... Pero no te has casado... Ya te casarás... A la orilla Oca del Cobas... En Puente Agüero... He sembrado hierbabuena... Nace romero... Qué bien parecen las herces... Mirándolas para arriba... Hay un clave a la entrada... Y un geranio a la salida... Tan pequeño... Que hay tener amores... Y yo como no los tengo... Me divierto con las flores... Tan pequeño... Que hay tener amores... Dicen que yo canto mal... Dicen la verdad por cierto... Dime tú que cantas bien... Cuánto te pagan por esto... Que yo la vi volar... La paloma por el valle... Camino del palomar... Que yo la vi volar... Y este pandero que toco... Me costó catorce reales... Con tintas y cascabeles... Cuatro pesetas cabales... ¡Ay, mi sombrero al aire va! ¡Ay, que se la lleva al aire! ¡Ay, que se la lleva al aire! ¡El aire de mi morena! ¡Ay, tu sombrero al aire va! La primera se le diría... Que de mi corazón sale... que no quisiera agraviar con mis palabras a nadie. No vino anoche, no vino, no, y yo le estuve esperando de codos en el balcón, no vino anoche, no vino, mi amor, mi amor. En la Alameda de Santander la vi llorando y la pregunté dime niña por qué lloras, por qué tienes que llorar. Pasó por aquí mi amante y no me ha querido hablar. A la orilluca de Cubas en Puente Agüero he sembrado hierbabuena, nace romero. He sembrado hierbabuena, nace romero. No! 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 Gracias por ver el video.